Por más de una hora, esta fue la fila para intentar salir del puerto de Veracruz. Vecinos del fraccionamiento Colinas de Santa Fe se cansaron de pasar los días sin agua y bloquearon la autopista Veracruz-Cardel. No, el agua la quitaron desde hace seis días. Hay vecinos que tienen bebés, que tenemos enfermos, sin agua y sin luz. Su inconformidad desquició la vialidad. Nadie podía entrar ni salir de la ciudad por esta vía, pero ellos insistieron en que no tenían más alternativa para presionar a SAS y contar de una vez por todas con el servicio de agua potable. Esa es responsabilidad de Omex, pero entonces, si supuestamente aquí no pertenecemos ni al municipio, ¿a quién vamos a recurrir? No lo hacemos nada más porque queramos, por las necesidades que tenemos. Minutos antes de las cuatro de la tarde, el servicio de agua se reactivó y el bloqueo fue retirado. No llegaron, no vinieron, lo resolvieron directamente de su oficina. Afortunadamente ya no restablecieron el servicio, pero siempre es lo mismo, pasa lo mismo. Un ratito nos calman y otra vez. La gente ya está cansada, le dieron un ultimato y hay gente que ya firmó documentos. Se van a ir a Jalapa. Si no nos vuelven a quitar los servicios, ya saben lo que va a pasar. De acuerdo con los manifestantes, el problema no tiene fin. Dicen que la falta de servicios es recurrente y mientras el argumento de la autoridad municipal es que la zona no está municipalizada, la constructora tampoco da respuesta. Así que reconocen que el problema continuará. Con imágenes de Ernesto Ortiz, Martín Ramírez, más noticias. Gracias por ver el video.